La sal de la tierra es el nombre del documental de la iglesia, la luz del mundo, organizado por Berea Fims, productora de cine de Berea Internacional, el cual tiene una gran importancia, ya que es la primera vez que se presenta en un festival de cine abierto para el público en general. Este tuvo lugar en el festival Gran Fiesta de Cine Mexicano, ubicado en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Tuvimos la oportunidad de platicar con Darío González, director de este documental, y nos habla acerca de su inspiración para el título. ¿Por qué la sal de la tierra? Para quienes conocen de cine, para quienes están dedicados a esta parte de los audiovisuales, sabrán que existe un documental que se llama La sal de la tierra, que narra la historia de Sebastián Salgado, un fotógrafo. Nosotros decidimos ponerle este nombre durante una presentación del apóstol de Jesucristo en Honduras, fue en ese instante en que al escuchar sus palabras, en que incitaba a la iglesia a seguir siendo esa sal de la tierra, nosotros al escuchar de sus labios, el decir somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, nosotros dijimos el nombre es eso. El hecho de hacer este primer capítulo en una zona totalmente rural fue un gran desafío, por diferentes recursos que se necesitan al hacer una grabación. El viaje para nosotros, pues viniendo de ciudades, tal vez de Estados Unidos algunos, el trasladarnos en lanchas, la comida, algunas veces el don de dormir, la intemperie y el clima, algunas veces nos provocaba conflictos a la hora de poder grabar, porque algunas veces llovía, algunas veces salía el sol, otras no, anochecía muy rápido. Y también yo creo que el no haber conocido primero los personajes, también, porque los fuimos conociendo en el desarrollo del documental, entonces, para mí fue también muy bonito el poder conocer la historia a la hora de grabar. El encontrar un lugar para realizar el primer capítulo de este documental, llevó tiempo de dedicación para hallar el lugar indicado. Estuvimos investigando cuáles son los lugares donde puede haber hermanos así, en estos tipos lugares. So, después que ya investigamos todo, como unos tres meses, ya nos tocó encontrar un pastor que estaba en esas partes de Panamá, y nos contó de la historia de ellos. Y durante la visitación del Señor de Dios, hermano Nazón, allá en Panamá, oímos la historia de que había unos hermanos que duraron como 12 horas para llegar a ver a ese lugar donde se enfrentó el Señor de Dios. Eso nos interesó mucho. So, ya, otra vez diciendo, ya viendo toda esa parte, ya llegando a su lugar, duramos como una semana, un poquito más de la semana para hacer la grabación. So, en total, con la previa, la grabación y el post-production, fue como unos cuatro o cinco meses por ahí. Al término del documental, que tuvo una duración de 70 minutos, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas, donde se aclararon dudas que tuviera el público. Cabe mencionar que una gran parte de este era ajeno a nuestra comunidad. Al final el público se mostró satisfecho y con mucho interés, lo cual era uno de los propósitos de este documental. Con imágenes de Betsy Jiménez y Karen Jiménez, reportó para LLDM News, Tizad Aboganem.